¿Qué es la máscara de la verdad? Bueno, yo no llevo máscara, esto no es una máscara, soy yo. Ellos sí, son máscaras chamánicas del mundo entero. Porque cuando el Papa Juan Pablo II proclamó que todas las grandes religiones monoteístas tenían una parcela de la verdad, me encantó, me gustó mucho esta, me pareció muy importante. Y yo quería añadir una dimensión a esta declaración. Entonces, ¿cómo hacer? En la capilla sestina, que pasó esto, fue la primera vez en la historia, creo, que cuando la gente entra en la capilla, miran hacia arriba a este techo extraordinario de Michelangelo que es como flotante, es un tipo de ligereza extraordinario. Y yo quería que por 15 minutos todo el mundo iba a mirar hacia abajo. ¿Cómo realizar eso? Pues esos amigos chamánicos, era un equipo de personas, en el momento de entrar en la capilla teníamos todas las máscaras escondidas. Cuando yo di un señal, todos caímos en tierra como esto, en posturas que reflejaban como un espejo las posturas de los personajes del cuadro de Michelangelo. Y tenía altavotes escondidos que hacían ruidos de los animales animados, animados, de modo que yo escogí sonidos animados, animales animados, del film de Niquetti. Y en el momento de esa caída, esa gravidad, en ese momento había como una sala crispada, e hicieron un círculo alrededor de nosotros, como 500 personas, y nadie podía acercarse para ahí, estaban mirando todos para abajo. Pero esto fue, de modo que esto fue una manera poética para decir algo que para mí era fundamental, porque esa espiritualidad chamánica es real, es extraordinario, es fundamental en el mundo de ayer y de hoy todavía. Y bueno, es la explicación de la obra.